salto al centro inició este encuentro entre la liga máster de baloncesto la liga añeja boli castillo y la tribu del millón señores un encuentro amistoso de baloncesto gente que nos visita desde la ciudad capital de santo domingo a intercambiar este amistoso baloncesto varios partidos estarán aquí hoy sábado también mañana domingo vengan a darse cita vean cómo está la gente apoyando sus sus talentos a sus amigos la fanaticada también la gente del millón antiguo con su musiquita soledad de tal dejo poco a eso así pizarra bacana y toda la vaina estoy esperando el canato pero tenemos un puri un puri local muy bien muy low y con la bola muy low y con la bola monguito ahí sí jimmy penetra por el centro canasta que falla rebote para monguito que está en todos lados pase con baby pimentel oh sí canastos power y vale o puede ser el fantasma de esparta como se lo dije sigue rompiendo todas las ligas el fantasma de esparta baby pimentel liga máster boli castillo boli mañana dónde estarán jugando mañana a las 10 de la mañana estaremos jugando en el techado de sabana larga si dios lo permite así que ya ustedes cómo se dan estos encuentros con con ligas de otros de otros pueblos súper súper la pasamos súper bien jugamos conocemos gente nueva somos una amistad es una chulería escucho escucho como una musiquita un ambiente la gente conviene su refrigerio sea que también te idea para la familia mañana hay de eso mañana hay de eso también para que vaya apoyando cuando le vacío con pollo vamos allá vamos allá hay ahí michael yuca arbitrando sí lo hizo buena defensa equipo coheño defensa presión a media cancha contra jimmy wiki amaga la finta el pase cruzado el pase cruzado el canasto de tres de eduardo ahí está el canastazo jajaja oh dios estamos on fire mangalo ahí mangalo ahí mangalo ahí oh mucho pase mucho pase ahí sí quiso emular la hazaña el gran pase hasta abajo está en la tofasi